Este joven fue capturado en el municipio de Corinto mediante un allanamiento policial y le encontraron varias porciones de material blanco. La policía dice que es cocaína. Tenemos la detención de un sujeto que se dio el día de ayer a las 10, 15 horas en el barrio Las Delicias, esto del municipio de Corinto, aquí del departamento Morazán. Ahí se dio a la prevención del señor Arturo Maximiliano Rubio Flores de 27 años de edad, residente en la misma dirección de la detención. Él fue detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública. Hurgaron la casa de la hora reo en busca de otros ilícitos, pero solamente encontraron la supuesta droga. A este sujeto se le incautaron cuatro porciones pequeñas de polvo blanco, al parecer cocaína. El procedimiento fue realizado dando el cumplimiento al direccionamiento funcional de la fiscalía. Se procedió a hacer un allanamiento con prevención de registro de prevención con prevención de allanamiento en donde se le fueron encontrados estas porciones de droga. Se procede a su detención y posteriormente era puesto a la orden de las autoridades correspondientes. Las investigaciones policiales indican, dijo el vocero de la corporación, que el reo no está vinculado a pandillas. No tenemos ese perfil, tengo entendido que no pertenece a pandillas. Habría que ver más a fondo si lo tenemos perfilado en alguna estructura como parte de las pandillas. La policía ha dicho que hay investigaciones de presuntos distribuidores de droga. Entre ellos podrían estar algunos empresarios de Morazán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.